Permítanme por favor recuperar lo que fue la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana estuvo en el norte del país, estuvo de hecho desde el viernes pasado en Chihuahua y el sábado también amaneció ahí, el domingo ayer estuvo en Sonora. En Chihuahua, el presidente López Obrador tuvo eventos en Ciudad Juárez en donde en ese lugar, en esa fronteriza ciudad, regresaron los abucheos para el gobernador de esa entidad, Javier Corral. Escuchamos lo que pasó. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Les pido a todos que me permitan expresar al presidente de la república de nueva cuenta la más cordial bienvenida al estado de Chihuahua. Difícil la pasó el gobernador de ese estado y le digo que volvieron los abucheos no solamente a Chihuahua, que es la segunda ocasión que Javier Corral es abucheado en su estado, sino que nuevamente se han hecho patente los abucheos para otros gobernadores que acompañan al presidente López Obrador. El presidente salió allá en Ciudad Juárez en defensa del gobernador con quien dijo tiene una muy buena relación. Esto dijo el presidente de los abucheos a Javier Corral. A lo mejor no les va a gustar a algunos, pero tengo que decirlo, ya ven que mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Aquí tenemos buena coordinación con Javier Corral, gobernador de Chihuahua. ¿No les parece? Pues yo no estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué piensan ustedes, que debemos de estarnos peleando? ¿Qué piensan ustedes, que debemos de estarnos confrontando o unirnos para lograr la transformación de Juárez, de Chihuahua y del país? A ver, es que no es nada más el corazón, primos hermanos, también la cabeza. Aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. No es así, ya van a venir las elecciones. Y entonces sí, cada quien que agarre su partido. Después regresaron las protestas. Al siguiente día el presidente López Obrador y Javier Corral desayunaron juntos. Comieron rayaditas. Una receta de pan de allá de Parral, en Chihuahua, que preparó el propio gobernador panista, a quien se le quemó el pan, por cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!